y sumarme a la petición de todos los concejales y concejalas frente a la importancia, doctora Mabel, de que por favor reconsideren meter en la parrilla de programación el programa del Barrio de la Cancha, que es un programa que le apuesta a la convivencia entre las barras y que es muy importante para esta ciudad. Entonces, comienzo aquí a compartir mi pantalla. Yo quiero hoy hacer una serie de preguntas, por así decirlo. Bueno, nuestra tarea en el Consejo es básicamente hacer control político y hacer control político implica desafortunadamente en algunos momentos tener que pedir explicaciones por cosas que la gente también se pregunta en las redes sociales, por cosas que la gente se pregunta en los distintos pasillos, en las distintas conversaciones. Y aquí he hecho yo un derrotero de 12 temas importantes, temas gruesos que le queremos preguntar a la gerente de Telemedellín. Entonces, comienzo con el primero. Y es que el pasado 26 de marzo, Medellín se despertó con la noticia de que la gerente Mabel López había firmado un contrato por la suma de 220 millones de pesos para que 40 empleados del canal, junto con 14 empleados del hotel, permanecieran en el recinto para garantizarles su seguridad por el COVID-19. Al respecto, William Jeffer, que es el personero de Medellín, anunció que iban a iniciar un proceso para determinar si hubo o no violación normativa en el contrato firmado entre el canal y el hotel Belfort-Dan Carco. Entonces, ahí varias de las preguntas son, primero, ¿qué halló la personería delegada para la vigilancia administrativa frente a todo este tema? No sé si en esta sesión nos está acompañando alguien de la personería, pero sería importante que nos dieran una claridad sobre lo que se halló en esta vigilancia administrativa. ¿Tuvo algo que ver la vieja amistad entre la gerente y Manuel Molina, que es el actual gerente del hotel? Esas son preguntas válidas y son preguntas que yo creo que se tienen que responder. Yo me he dedicado desde esta curula a hacer algunas preguntas, algunos cuestionamientos, y son preguntas que a mi juicio son legítimas, pero que yo veo que nunca la administración ha respondido con cabalidad. El segundo tema, todo esto en orden cronológico, es que el 26 de marzo, en medio de la pandemia, Telemedellín contrató con el Centro Nacional de Consultoría, por 467 millones de pesos servicios de investigación, medición y sondeos de opinión para la alcaldía de Medellín. Eso está bien. Eso, digamos, no tiene mayor problema. Todas las administraciones necesitan hacer ciertos sondeos de opinión, de medición, para saber cómo se siente la gente, para tener claro, digamos, en materia de política pública, qué se tiene que hacer. Pero, digamos, dentro de las especificaciones técnicas, se lee que una de las prioridades del contratista tiene que ser evaluar la imagen y favorabilidad del alcalde. Entonces, la pregunta es si el canal Telemedellín está contratando cosas para mejorar la imagen del alcalde o si está contratando encuestas para tomar decisiones de política pública y para entender qué está pensando la ciudadanía. Eso, digamos, nos parece muy importante y aquí adjuntamos algunas apartes de especificaciones técnicas y de cuestionamientos. El tercer cuestionamiento que tenemos del 27 de marzo, como les digo, esto es en orden cronológico, es que los pequeños comerciantes arrendatarios, que son los que están ubicados ahí en el Parque Canal Gabriel García Márquez, le enviaron una carta al alcalde diciéndoles que les ha... Terminaron de manera unilateral los contratos de arrendamiento y no hay ninguna justificación, estamos en plena pandemia y las personas hoy necesitan más que nunca que se les garantice por lo menos el mínimo vital. Lo único que están pidiendo es poder trabajar. La mayoría de estas personas son madres cabeza de hogar que se quedaron sin la capacidad de emplearse. Entonces, allí tenemos algunas dudas. ¿Cuáles son los intereses para haber tomado esta decisión? Que nos cuente, por favor, la gerente, por qué tuvieron que sacar a estas familias y a estas madres cabeza de familia del Parque Canal. El cuarto tema, desde abril, la Agencia Central y de Medios de Telemedellín firmó un contrato con Selecta Consulting Group con objeto de análisis estratégico de redes sociales. Y hay dos asuntos de los cuales yo quisiera poner, digamos, un especial énfasis. El primero es que dentro de los servicios estaba analizar el comportamiento de perfiles específicos en redes sociales y medir el impacto social y político de estos. Y lo segundo es que el alcalde solicitó la cotización del servicio que requería el primero de abril y al otro día ya estaba firmado el contrato. Eso fue de un día para otro. Eso no, digamos, ahí no había ningún problema de presentación de, digamoslo así, de ofertas, sino que eso salió de un día para otro. Y entonces, digamos, salen varias preguntas. Imagínense, pues, que el accionista de la empresa Consulting Group, uno de los accionistas, es el señor César Amar, que es cercano a Gabriel Jaime Rico y al alcalde, y que el valor original del contrato era en los 59.5 millones de pesos para ejecutar hasta el 30 de junio, pero después le hicieron una prórroga para solamente tres días, del 30 de junio al 2 de junio, del 30 de junio al 2 de julio, perdón, por valor de 29.7 millones de pesos. Entonces, varias preguntas. ¿Cuáles son los perfiles que tienen en análisis? Yo creo que la gerente debería decirnos cuáles son los perfiles que están en este evento investigando desde la gerencia de Telemedellín o desde la Secretaría de Comunicaciones o desde donde sea. ¿Cuáles son esos perfiles? ¿Y a qué se debe la prórroga en tan poco tiempo, pero con tanta plata, que nos expliquen bien también eso en qué consiste? ¿Y cuáles fueron los hallazgos que encontraron? ¿Cuáles son las decisiones que quieren tomar teniendo en cuenta el impacto social y político de las cuentas a las que están siguiendo? Porque es que eso es una cosa muy delicada. Digamos, ¿podrían estar incluidos dentro de esta lista concejales y concejalas de Medellín? Es una pregunta válida que deberíamos hacernos y que nos debería responder la gerente también en este debate. Lo quinto es que el 19 de abril se iba a realizar en la ciudad un concierto en helicóptero llamado Doy Positivo. O sea, digamos, empezando por el nombre, pues creo yo que está mal en plena pandemia. Iban a estar Pipe Peláez, Yes Uribe, Greicy, Mike Bahía. Era un evento, dice Telemedellín, que era de iniciativa privada, pero aparece el logo. Entonces la pregunta es ¿qué fue lo que pasó con Telemedellín? ¿Qué puso Telemedellín para este concierto? Cuéntenos, por favor, de manera pública y también explíquenos cuáles son las prioridades que tiene Telemedellín en medio de esta pandemia. Sexto tema, a finales de abril, cuando las medidas de aislamiento y distanciamiento eran estrictas, más de 150 personas fueron notificadas por un grupo de WhatsApp que debían volver a trabajar de manera presencial en el canal. Aunque la W Radio presentó las pruebas, la gerente del canal manifestó que regresaron al canal no más de 10 personas. Entonces la pregunta es ¿por qué informan en un chat de WhatsApp con 150 personas para decirle solamente a 10 personas? ¿Por qué no le mandaron el mensaje directamente a esas 10 personas? ¿Cuántas de esas 150 personas terminaron asistiendo finalmente a trabajar ese día? ¿Están o no están corriendo peligro la vida de los empleados de Telemedellín? Séptimo punto, también muy importante, a inicios de junio la agencia la agencia central de medios de Telemedellín anunció el tal plan de salvamento para los medios comunitarios de la ciudad que no era otra cosa pues que contratos de pauta y eso no está mal, uno hace contratos de pauta, la administración tiene todo el derecho a hacerlo para promover especialmente información, me imagino, en este momento relacionada con el tema del COVID. Sin embargo, hay dos grandes inconvenientes, el primero es que el precio con el que querían pagar la pauta pues alcanza sin mucho a cubrir los costos de producción del contenido. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos de estos medios comunitarios, aquí hay otros concejales que defienden mucho a los medios comunitarios, me imagino que también les han preguntado esa plata de esa pauta pues no alcanza más allá que para producir, no alcanza para pagarle a los periodistas. Entonces, digamos, eso es el primer problema. Pero también que se agruparon los medios en tres categorías por puntos donde a mayor oficialismo mayor puntaje. Entre más transmita usted los Facebook Live del alcalde, entre más hable usted del alcalde, entre mejor usted organice la imagen del alcalde, pues entonces va a tener mayor puntaje. Entonces, ahí digamos, también hay otra pregunta para Telemedellín y es que uno espera que Telemedellín sea un medio pues si bien que hace parte de la alcaldía de Medellín que es público, en fin, pues no sea el medio oficialista de un alcalde y no pretenda, digamos, mejorar la imagen de un mandatario o en fin. Octavo punto. En una entrevista para el periódico El Mundo, la gerente Mabel anunció que para finales de febrero estarían consolidados los estados financieros. Hasta el día de ayer que revisamos no había estados financieros disponibles en la página web. Los últimos eran los de noviembre del 2019 y en años anteriores ya eran de acceso público. Entonces, la pregunta es, gerente, ¿a qué se debe la demora de los estados financieros? ¿Cuándo nos pueden presentar los estados financieros? Usted me mostró algunas cuentas, en fin, entonces, pues por lo menos si nos podría a todos los concejales y además de manera pública ponerlo en las distintas redes sociales de Telemedellín los estados financieros. Presidenta, yo le quiero pedir cinco minuticos más, no me demoro, perdón. El noveno punto, el alcalde ha manifestado que todos los errores de la gerente del canal han sido a sus espaldas, así lo ha manifestado en distintos medios de comunicación. Sin embargo, dentro del canal existe un periodista contratado que se llama Juan Camilo Montoya y sus funciones especialmente diferentes al grueso de periodistas, mientras que la mayoría de los periodistas tienen que hacer la labor de reportería, estar en la calle y contar lo que va pasando. El doctor Juan Camilo tiene como función es gestionar contenidos e invitados de la administración municipal y da la coincidencia que era excompañero de trabajo en el colombiano de quien hoy es el actual secretario de comunicaciones. Varios periodistas dicen sentirse incomodados, dicen sentirse intimidados, yo he conversado con algunas de esas personas porque dicen que la función de este señor pues finalmente termina siendo censurar y condicionar los temas del noticiero. Entonces la pregunta es al servicio de quien está el canal con contratistas que presuntamente censuran, se garantiza el pluralismo informativo y ahí yo quiero hacer una pregunta y no quiero personalizar este debate ni mucho menos pero es que a mí me puso estos días una cuenta que no conozco por Twitter que dice que yo estaba censurado en Telemedellín. Yo no sé si yo estoy censurado o no en Telemedellín, lo que sí sé es que me han invitado a un programa en Santa Elena que me cancelaron y no me dijeron después por qué y segundo pues que también me pidieron un video para hacer un informe especial sobre los temas de los datos y finalmente nunca fue publicado. Pero entonces con este tipo de preguntas yo diría si el señor Juan Camilo está influyendo o no en la parrilla. Décimo punto, en redes sociales se ha denunciado como algunos contratistas o funcionarios del canal no se sabe con qué certeza han intimidado con mensajes violentos a los ciudadanos que hacen control social a las decisiones de la gerente del canal. Esta persona que aparece en este trino sale con camiseta de Telemedellín y es una persona que según un tuitero pues lo ha estado intimidando a través de mensajes internos. Once, ya casi voy a terminar. El 23 de junio de esta semana la W denunció que en medio hay una investigación que adelanta por graves denuncias contra el alcalde Quintero que la alcaldía ofreció una pauta a Caracol Radio Cadena Radial que también hace parte del grupo Prisa como la W. Dos asuntos que llaman especialmente la atención. El primero que las entrevistas tenían la condición de que debían ser direccionadas a resaltar el lado familiar del mandatario y sobre todo su papel como padre de familia. Y el segundo que las entrevistas saldrían el mismo día en que la W entrevistaría a una de las denunciantes de la investigación que va adelantando. Entonces la pregunta es ¿a qué van dirigidos estos recursos? Hoy el mismo alcalde de Medellín en la W dijo que él era el responsable de todo esto que asumía esa responsabilidad pero sí que hay muchas preguntas porque pues hay unos audios de los que se hablan en la W que nunca quisieron publicar y una conversación de un funcionario de la administración del señor Upegi que nunca tuvo digamos mayores explicaciones y que no que no dio digamos claridades frente al tema. Por último ayer a las nueve y media de la noche arrancó un programa un toque de Romero un programa a cargo de Diego Romero íntimo del alcalde Daniel Quintero quien además ha participado activamente en juntas de las directivas del canal de Telemedellín es que hay fotos del señor Diego Romero en la junta de Telemedellín y ahora tiene un programa entonces la pregunta es ¿cuál es el criterio para asignar un programa doctora Mabel? Porque es que le estamos quitando el programa a los barristas estamos quitando programas que han formado opinión pública que han ayudado a construir ciudadanía y estamos dándole programas al amigo del alcalde para que en su primer programa por ejemplo se dedique a darle palo al presidente Duque o al alcaldesa Claudia López entonces ¿será que también en algún momento en el equilibrio informativo llevarán personas que sean críticas a la administración del alcalde? Pues ojalá que sí en términos de plata el plan plurianual de inversión del plan de desarrollo futuro aumentó con respecto a la administración anterior en un 143% las transferencias del municipio al canal entonces la pregunta es si le aumentaron la plata a Telemedellín en 143% pues ¿cuál es el verdadero plan de acción que tiene Telemedellín? ¿cuál es la intención que tiene de formar opinión pública? Esas son las preguntas yo quiero hacer una reflexión final para todos y para todas la señora Mabel gerencia un canal que es público financiado con plata pública es decir es propiedad de todas las personas que habitamos esta ciudad Medellín la gerente de Telemedellín es funcionaria pública de un gobierno cuya responsabilidad tiene que ser pues administrar los recursos del municipio por un periodo determinado y con los mayores digamos pues con con el mayor cuidado pues estamos hablando de recursos públicos Mabel es una periodista que como nosotros hemos tratado de explicar aquí tiene algunas prácticas reprochables que no ha explicado con suficiencia y no se puede pretender perfilar voces que le resulten incómodas no se puede censurar periodistas no se puede censurar concejales no se puede espilfarrar recursos públicos para lavarle la cara a nadie ni al alcalde ni a un secretario ni a ningún concejal ni absolutamente a nadie los canales públicos son de la gente no del alcalde y es un requis y aquí la independencia pues la independencia a mí no me parece que sea una virtud en el periodismo me parece que es un requisito indispensable del periodismo y lamentablemente yo creo que en telemedellín eso se ha perdido yo he visto noticieros de telemedellín y todas las notas son voces oficiales es que muy pocas veces se discuten las voces disonantes de la administración díganme señora Mabel no merece por lo menos el mínimo de atención una noticia cuando llevamos no sé cuánto tiempo hablando de presuntos contratos irregulares del secretario de Hacienda con sus familiares a través de Metro Salud no merece una nota eso no merece una nota todas las denuncias que se han hecho sobre la presunta el presunto conflicto de interés que tienen algunos funcionarios con acceso a la plataforma medicina y cuida esas son algunas de las preguntas que yo quería dejar hoy señora presidenta y pues yo espero que ojalá la gerente nos pueda contar con toda tranquilidad que nos pueda dar respuestas a estos interrogantes muchas gracias señora presidenta